Hoy estamos con el jefe de prensa de la Selección Paraguaya de Fútbol, quien en el día de hoy se va a enfrentar contra nuestra Selección Colombiana. Él se llama Nicolás Ledesma. Cuéntenos cómo ha sido el recibimiento de esta tierra barranquillera a la Selección Paraguaya. Ese debe ser el capítulo más lindo para nosotros, porque no solamente cuando venimos a Barranquilla tenemos una recepción tan buena de gente tan amena como la que vive aquí en esta zona de Colombia. También tuvimos la dicha, gracias al fútbol, de conocer otras ciudades como Cali, como Bogotá y Cartagena. Y siempre hemos sido recibidos muy bien. Hoy más que nunca es producto justamente de una hermandad que existe desde hace muchísimo tiempo entre colombianos y paraguayos y que por lo visto se transmite de generación en generación. Esto hace que nosotros nos encontremos en un medio apto para trabajar sin problemas y para que resulte un mejor partido de lo que uno pueda imaginar en el día. ¿Cómo cree usted que va a ser el resultado final de este partido? Yo tengo mucha confianza en la Selección Paraguaya. Mucho respeto a Colombia. Sabemos que Colombia está integrado por jugadores de muy buenas condiciones técnicas, físicas. Producto de ello están jugando en la alta competencia en el fútbol de Europa, probablemente Falcao, James, tantos jugadores de muchísima calidad. Pero hoy tiene que salir a relucir la garra paraguaya, la fortaleza paraguaya. El hombre paraguayo siempre renació en la adversidad, siempre demostró que se puede en los momentos más difíciles. Y yo creo que esta es una ocasión brillante para demostrar justamente una vez más que se puede. Bueno, ahora alejándonos un poquito del fútbol. ¿Qué les diría a ustedes a las personas de Paraguay para que vengan a visitarnos? Y que no tienen que perder la oportunidad. Si alguna vez tiene la posibilidad de elegir un viaje, yo creo que no se van a arrepentir nunca de conocer Barranquilla, una ciudad tan linda, tan amena, tan cálida, tan rítmica como la tienen ustedes, con el vallenato, por ejemplo, con tantas otras bondades, con la naturaleza, con las mujeres hermosas que tiene Colombia, con los varones tan gentiles también. Así que, si es que tienen la posibilidad, tienen que venir a Barranquilla, tienen que hacer un paseíto por Cartagena, tienen que hacer un paseíto por otras ciudades, que van a salir reconfortados por la calidez y la calidad del pueblo colombiano. Bueno, y ahora, una invitación para que nosotros visitemos Paraguay. Y diría casi casi lo mismo, ¿verdad? En general, los paraguayos tenemos también ese tipo de apertura, tenemos, en general, en todas las ciudades, hay un acercamiento hacia el visitante, hacia el turista para ayudar en lo que sea. Nosotros, lógicamente, sabemos que es muy difícil, vivimos tiempos difíciles en toda Latinoamérica, y en Sudamérica en particular, donde cuesta mucho confiar en las personas. En Paraguay nosotros tenemos ese tipo de gente en quien confiar, cuando hay una dificultad para conocer un lugar, el paraguayo o la paraguaya le va a llevar hasta el sitio, no va a dejar que usted se sienta incómodo o incómoda. Así que Paraguay tiene también su naturaleza, tiene su gente, tiene su arraigo, tiene su historia, que hace justamente a un cúmulo de situaciones de las que nosotros estamos muy orgullosos, y creemos que los que nos visitan también así van a comprender. Bueno, y ahora para finalizar, algo muy importante, ¿cuál va a ser el aporte que ustedes van a hacer a una obra social que está haciendo el Colegio Sagrado Corazón de Barranquilla? Primero que nada, nosotros estamos muy agradecidos, porque fuimos recibidos ayer, ya teníamos pendiente dos días antes de estar por ahí, pero a causa de situaciones que hacen a que todavía no teníamos el plantel completo, no podíamos ir con dos o tres jugadores nada más, ayer apenas tuvimos la posibilidad de ir hasta ahí, nos hemos encontrado ante una realidad muy, muy linda, estábamos ponderando cuatro o cinco canchas que tienen ustedes, no es fácil hacer lo que se está haciendo en el colegio, la atención espectacular, la gente que no nos dejó nunca, hasta que se retiró el último compañero nuestro, estuvieron los empleados, los funcionarios del colegio, apoyando nuestro trabajo, midiendo, viviendo como nosotros, metiéndose en nuestro trabajo, así que nosotros lo mínimo que podemos hacer es dar una ayuda también, para que ustedes se sientan bien, se sientan cómodos y fundamentalmente los mismos, que hacen al futuro, que es el pedazo de corazón grande que nosotros podemos dar, no solamente por los niños de Colombia, para los niños del mundo, que tanto necesitan y en muchos lugares son muy desamparados, así que lo mejor para ustedes siempre, para el colegio y fundamentalmente para el mundo. Bueno, de todas maneras, se me había pasado a decir, esta obra social la están haciendo con los niños de La Guajira, están bastante en un estado de vulnerabilidad. Sí, 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 totalmente. Estuvimos conversando ayer con la gente, sabemos de ello, los niños, no todos, estuvieron ayer mirando, se sacaron algunas fotos con los jugadores. Me parece que ese tipo de entrega tenemos que profesar con mayor frecuencia, tenemos que practicar con mayor asiduidad, como para que estos niños vayan creciendo dentro de un amor que se necesita en todas partes, y para que los valores podamos recuperar, valores perdidos en muchos lugares, en muchos sitios del mundo, principalmente de Sudamérica, y que si nosotros contribuimos con un granito de arena para que eso se pueda recomponer, vamos a ser muy felices también. Muchísimas gracias. Ahora, para finalizar, me gustaría que ustedes le enviaran un mensaje a las personas que quieren, a los niños que quieren ingresar al fútbol. ¿Qué consejo les daría? Y que es un lugar en el que uno puede entrar con mucha facilidad y le va a costar salir, siempre que uno tenga una disciplina, siempre que uno tenga un punto de mira hacia un objetivo para que se pueda llegar a metas insospechadas. El futbolista conoce, nosotros tenemos jugadores que están jugando en Ucrania, por ejemplo, en el Dinamo de Kiev, están jugando en Europa, en España, países donde uno dice se puede ir con mayor facilidad, pero ir a Ucrania, ir a Rusia, lugares en donde así de fácil uno no puede ir, por más que económicamente uno esté bien solventado. Así que es una puerta demasiado grande para los niños, pero dentro de una formación, dentro de una educación, dentro de una disciplina, que va a favorecer no solamente a su formación, sino también a la de su familia. Es un mundo fantástico y hay que entrar. El fútbol es infinitamente superior a cualquier tipo de emociones que uno pueda sentir en la vida. Muchas gracias. Un placer. Les hablo Janet Ferreira para Te lo cuento ya.